Me da mucho gusto recibir como todos los lunes a Luis Carriles, el director del periódico La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan con los temas de la semana. Mi querido Luis, buena tarde, que gusto saludarte. ¿Cómo estás querido Marcos? Buenas tardes. Pues mira, el día, hoy se aplica el físico de mal empieza la semana para el que matan el lunes. Hoy el PRI anuncia o se anuncia la salida, una salida muy cantada ya, un rompimiento ya muy cantado me parece desde así ya un buen rato. La salida de Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, junto con su gente más cercana como Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Maciel y Herubiel Ávila. Este grupo que se mantiene, digamos, fiel a sus tradiciones, a sus principios, a sus grupos y se van a formar otra cosa. No, una opción que ellos llaman progresista y demás, pero bueno, al final del día, pues es un intento de revivir. ¿Qué es lo fuerte de ellos? Bueno, estamos hablando de políticos con experiencia, políticos que tienen poderes regionales muy interesantes. Lo que puede ser, hubiera Ávila en el Estado de México, lo que puede ser a nivel nacional, Claudia Ruiz Maciel, lo que puede ser Miguel Ángel Osorio Chong y Nubia Mayorga en Hidalgo, por ejemplo. Me parece que son temas muy importantes, porque además es parte de una diáspora muy grande que se va a comenzar a salir del PRI y que va a dejar a un lado a Lito, a Lito Moreno. Por su parte, lo que dice es que ellos que se van, estos que se van son los que no se quieren despeinar siquiera, ¿no? Y su trabajo estaba atrás de los escritores en las oficinas. Yo te diría honestamente que hay más gente en Hidalgo, hay más gente que lo que puede haber en Campeche, y hay que recordar que pues él le entregó el Estado a Campeche, ¿no? No a diferencia de Erudiel y a diferencia de Miguel Ángel Osorio Chong, que entregaron a su propio partido el Estado. Eso, eso por un lado, creo que lo que sería también interesante comenzar a ver es las mediciones que se están viendo ya con las corcholatas del otro lado, ¿no? Estamos viendo ya, pues que la contienda es de dos, ¿no? Los otros, Adán Augusto y Ricardo Monreal han quedado como para, como para, este, ¿cómo decirlo sin que se oiga feo? Como para la anécdota, ¿no? Para el registro. Y pues la carrera parece parejera todavía entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Yo te diría que ahí vamos a ver una, una, este, decisión del electorado hacia finales de este mes. Vamos a ver realmente cuáles son las tendencias, porque pues ya vamos a tener, digamos, cuatro semanas de campaña, ya sin, sin las aletas, ¿no? Sin las vejigas natatorias que te dan, este, tener un cargo público y que estés encima de él, moviéndote. Este, creo que, creo que vamos a ver declinaciones interesantes. Y, 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 pues a ver cómo, cómo se va pintando, porque además de lo que se decide en la, en las corcholatas mayores, pues va a comenzar a percutir en el resto de las corcholatas, ¿no? Vamos a ver a funcionarios que se van a mover hacia los estados y, por ejemplo, en el caso de México, vamos a ver a gente que comienza a pelear, ¿no? La, la candidatura, o que comienza a ser mencionada, Ciudad México, por ejemplo, es muy importante, dadas las, las votaciones que tiene, ¿no? Dado el tamaño de votos que representa. Y hay un tema importante, hay una irrupción muy interesante que se está dando. Hoy el presidente justamente le da un gran empujón a esta candidatura que es la de Xochitl Galvez. Sí, ¿verdad? En vez de que la sepulte, la catapulta. Yo, yo creo que esa, esa, exacto, yo creo que lo de Xochitl Galvez, a ver, este, salvo tu mejor opinión, insisto, tú tienes un poco más de feeling que yo en esto, pero a mí me da la impresión de que Xochitl Galvez estaba muy hecha, muy hecha para adelante y muy dispuesta a competir por la Ciudad de México, competir y arrebatar la Ciudad de México a Moreno, ¿no? Y tenía muchas posibilidades de hacerlo, muchas, muchas, este, había muchas oportunidades de que, de que eso ocurriera. Sin embargo, y hay que decirlo de esta forma, sin embargo, este, lo que vimos después fue que, este, como que todo el mundo se hizo como a un lado, y alguien le dijo en el oído, no creo que de Claudio X. González, ¿verdad? Pero, pues, a lo mejor sí fue Claudio. Dice, oye, mira, ese pasto está más verde y ese jardín está más grande, ¿por qué no te compras esa casa? Yo creo que si te alcanza, ¿no? Este, aquí ganarías rápido, pero, pues, allá es más reto. Y yo creo que, entonces, fue como Xochitl Galvez decidió ir por la presidencia y ahora, este, yo no sé si le alcance el flujo y no sé si le alcance para, para una segunda campaña. Yo sí creo que era más importante ganar la Ciudad de México con ella y luego intentar, este, buscar, brincar la presidencia después de un gobierno como sea que hiciera en la Ciudad de México, ¿no? Pero, bueno, pues, ella se fue sobre la grande y ahorita, este, pues, sí les está causando lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Un rasquemor, una bronca enorme, todo el mundo estaba esperando que, que brincara el, este, el, el presidente. Y, bueno, pues, lo hizo hoy de una manera, me parece irracional, ¿no? Me parece, este, fuera de todo contexto y me parece que, que, que fue un error político, ¿no? Porque si había gente que no la había visto, pues, ahora la va a ver, ¿no? Hoy, hoy le subió el presidente en puntos de conocimiento, esto de que tanta gente la conoce, hoy el propio presidente le subió varios, bastantes puntos a Xochitl Galvez a nivel nacional. Sí, porque además el presidente desconoce muchas cosas, ¿no? Y habla de ellas de manera temeraria, entonces, decir que, este, Xochitl Galvez hace 15 días fue nominada por un grupo, o sea, como, como si hubiéramos, si hubiera habido un, 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 un consenso ahí de, de notables, diciendo, ah, ahora vamos a decidir que este cuate sea el candidato de la oposición. Ah, no pasa eso. Ah, sí, muy, muy, muy al estilo Illuminati, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, no, no, es que el presidente tiene esa idea de crear sus propias narrativas y luego creérselas. Es el niño que le cuenta, que cuenta un cuento y luego cree que ese cuento pasó. No, y, 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 y esto dice, a ver, entonces, o los estás espiando o tienes filtrados, ¿no? Ah, pues, yo creo que los estás, yo creo que los estás espiando, ¿no? Digo, es parte, el espinaje político es parte de las tareas, ¿no? Y alguien lo estará haciendo, no sé, no sé cómo, no sé, este, bajo qué pretexto, pero, pues, seguridad nacional no es, ¿no? Hablábamos, hablábamos hace unos días, ¿no? De qué es seguridad nacional y qué no lo es, y bueno, pues, en el concepto de seguridad nacional, todo cabe. Así es. No, pues, interesante que inicia la semana en Malaura para el PRI. Inicia de una manera muy extraña, ¿no? Porque es como, hoy el presidente le da, no sé cuántos puntos le da, pero sí le ponen 6, 7 puntitos. Tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente. Si en el norte no quieren a Morena, ahora ven a Xochitl y dicen, va, me late. Sí, sí, sí. No, y la respuesta de Xochitl Galvez, ¿no? Ya le dijo machista. Ah, directo, ¿eh? Oye, pero, a ver, a ver, también digo, no quería entrar ahí, pero, pues, el presidente, la descripción clasista, machista, convenanciera, este, retrógrada, este, que hace del origen de ella es enorme, ya porque creen que es indígena, ya porque nació en un pueblo, creen que es del pueblo, pérate, cabrón, ¿tú quién eres para decir de eso? Sí, 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 de que, claro. Es como si fuera el dueño de todo, cabrón, no, no. Él decide quién es pueblo y quién no es pueblo, ¿no? Sí, no, pérate, no, este, si quieres, si lo que quieres decir es de que pertenece a la clase dominante, es decir, pues, la señora le ha trabajado, estudió, le echó muchas ganas, sacó buenas calificaciones, puso su negocio, se arriesgó y ahí la lleva, ¿no? Este, una historia en muchos sentidos paralela a la de Claudia Sheinbaum, ¿no? Nada más que Claudia es 100% urbana, con una maestra, con una familia bien formada en el tema académico, ¿no? Mientras que Xochitl Galvez, pues, viene de, literalmente, de ser la primera en generaciones, ¿no? De, de, de su pueblo, en tener, ya no digo una secundaria terminada, una prepa, una universidad, ¿no? Así es, así es, así es. Bien, pues, mi querido Luis Carriles, que tengas un excelente inicio de semana. Diviértete mucho, querido Marcos, y bueno, atentos a los que empiezan a moverse las fichas por todos lados, todos los estados comienzan a mover a su gente, y bueno, pues, Morelos es uno de los que más candidatos tiene, al parecer. Sí, así es, vamos a estar muy atentos. Bueno, pues, Luis Carriles, el director de la prensa, el periódico que dice, lo que otros callan.